Este 20 de noviembre, Cocos Locos en Dólar, presenta la voz y mela de Cherry Rivera. Sí, la voz y mela de Cherry Rivera, la voz de Chayquito Valdés, Rocio Dulcar, más discos en agua chile y más precios de calidad, son en Cocos Locos en Dólar, de 10 a 7 de la noche, 20 de noviembre, ven con nosotros, Cocos Locos en Dólar, te espera. ¡Gracias!